... Joaquín San Juan, cántabro de origen y madrileño desde niño. Es, en el sentido más flamenco y auténtico del término, un aficionado con mayúsculas, con unas vivencias ligadas al flamenco desde hace muchísimos años. Comprometido con este arte y con su defensa, ha sido directivo de la Peña de los Cabales, presidente de la Federación de Entidades del Flamenco de la Comunidad de Madrid, director del Centro Amor de Dios y responsable del mismo como continuador desde el año 1993 hasta hoy. Enfrentando las enormes dificultades para mantener el centro abierto en la travesía política, cultural y económica que vive el propio centro, pero también las transformaciones por las que atraviesa España en general y Madrid en particular. Activista, promotor y divulgador del arte flamenco. Todos nosotros lo tenemos como referencia desde hace años. Hablar del flamenco en Madrid es hablar de Amor de Dios y es hablar sin duda de Joaquín San Juan o como le conocemos todos, Joaquín de Amor de Dios. Es eso, como todo en la vida. Cuando todo va bien es cuando hay que preocuparse. Ahora viene, algún rayo viene. Algún rayo. Cuando queráis, sí. ¿Arrancamos? ¿Sí? Venga. Bueno, tú sabes, nosotros ni periodistas, ni youtubers, ni nada. Somos músicos, artistas. Pero bueno, estamos en esta dinámica de tener encuentros con gente, charlar, dejar que pasen cosas. Y entonces hemos hecho un ciclo que se llama Flamencos en el parque. Qué bien. El nombre está muy chulo, pero nunca lo hacemos en un parque. Bueno, lo hemos hecho una vez. Otra vez ha sido un jardín y hoy es un interior, pero hacemos que el parque real... Ahí hay un otro, lo imagino. El parque de Dios, que es un parque, es un parque flamenco. Totalmente. Un nicho. Que tiene, bueno, que tiene lo más grande. Así que, bueno, luego haremos una pequeña presentación, pero te la dejo leer y... Muy bien. Y bueno, básicamente haremos unos blogs, charlamos un poco, paramos cuando nos apetezca. Podemos ir a buscar cerveza, vino, café... Sí, o sea, que es un problema. Todo esto sale, Joaquín... Por, en fin, toda la situación que estamos viviendo, ¿no? Y de repente decimos, bueno, tenemos que hacer... O sea, ¿dónde generamos el movimiento? ¿A dónde apuntamos? Y entonces teníamos ahí en el coco, hace ya tiempo, un tema de la parte docente un poco del flamenco, pero desde nuestra visión, ¿no? Y hablamos con Javi, que es un poco el que se encarga del cuarto elemento, y dijimos, tío, tenemos esto en el coco, queremos meternos en la... es decir, hacer video tutoriales de flamenco, pero desde nuestra visión. Y ahí aparecieron, apareció la idea de los podcasts, de también entrevistar a gente que tenga que ver con el flamenco, bueno, como para generar, hacer ahí como una especie de paquete, y bueno, te lo cuento un poco para que sepas el porqué, ¿no? Que siempre... Qué bueno. Ponernos ahí un poco en contexto. Así, bueno, si quieres, para arrancar así, dejamos caer la primera, que es... ¿Cómo aterrizas tú en el ámbito del flamenco? Y más en concreto, en este lugar tan único, que es amor de Dios, y un poco creo que... ¿Qué define tu...? Bueno, cuatro o cinco casualidades. La primera es mi aterrizaje en el flamenco. Bueno, yo tengo... voy a hacer, el mes que viene, 72 años, y llevo 71 años en Madrid, pero nací en Cantabria, y todos mis genes y todos mis ancestros son cantadores. Y siempre me interesó mucho toda la música folclórica del Norte, sobre todo, más que la Cantabra, que también, pero la vasca y sobre todo los asturianos. Y ahí los cantes mineros asturianos, que siempre me gustaron mucho. Y un día, pues, me dió, pues, ¿qué coño es esto de los cantes mineros flamencos? A ver qué paralelismos hay. Bueno, encontré todo el universo espiritual, es el mismo, la soledad, el trabajo penoso, el miedo, el terror, la oscuridad... Eso es lo mismo, pero musicalmente poco que verlo, me parece. Claro, pero claro, tuve que indagar. Y ahí. Y ahí te enganchó. ¡Ay! Caí, 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 caí. Ahí llegó la trampa. Y coño esto. Yo llevaba toda mi vida... viví en Vallecas toda mi infancia, y había mucha gente allí, andaluces y no andaluces, aficionados al flamenco y tal, pero yo pasaba olímpicamente, nunca me interesan por nada hasta que caí en esto tuve que buscar información y tal y descubrí un universo que me pareció de pronto y claro, yo luego ya está mi carácter que si algo me interesa tengo que rascándolo, no puedo tengo ahí una ambición ilimitada de... ya está bueno, esa es la entrada al flamenco estuve 5, 6 años, 8 años esto ya fue con 25, 26 años no tan jovencito y... estuve como 6, 8 años de aficionado por libre luego ya me metí en un poco más comprometido, en una peña flamenca en Entrevías, en Los Cabales de ahí a los 10 o 12 años estuve como 2 o 3 años en la Federación de Peñas entonces, que está todo muy caído ya, todo eso del mundo pero bueno, entonces tenía su cierta importancia y en ese momento es cuando aparece el lío te enteras de todo el follón de amor de Dios y me entero por un maestro al cual le tengo un agradecimiento y que no... la historia no le ha hecho suficiente justicia porque era un muy buen bailador que es Tomás de Madrid Tomás... yo era el único bailador que confía el baile, nada nada o sea, mi afición era cante, cante como mucho guitarra pero sobre todo el cante y bueno, se nos volvió a hacer un proyecto en los institutos y tal para los chicos que a ver, que había esto del flamenco que no se entera nadie lo importante que es bueno, este tipo de cosas y ahí comuniqué con Tomás para ver si me nos echaba una mano también que hubiera una pincelada de baile en unas muestras que queríamos hacerles y él es el que me cuenta a la vez simultáneamente la historia de amor de Dios y yo le ofrezco casualidad tras casualidad casualidad entonces yo me ofrezco con una cosa tan importante no se puede morir y bueno, pues a echarle una mano de convocar lo que sea y organizar lío con el movimiento un poco empujar 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 a que eso no se muriera bueno, estuvimos con Juan María Baurio en tres o cuatro reuniones el hombre la verdad de la verdad es que lo que estaba era muy agotado es un hombre que ha sido importantísimo mi antecesor importantísimo me llevaba remando además mucho, ¿no? me llevaba ya cuarenta y tantos años remando viejo, cansado sin un duro mecenando por todos los lados a la española vamos mecenando a muerte y a un hombre infinitamente más trascendente y más importante que lo que se puede ser este hombre trae aquí a Moribellar cuando está en pleno franquismo que todo está cerrado trae a María Calas este es un hombre de vamos, de altos vuelos el trío Madrid lo lleva por toda Europa Carmen Mora Mario y el guito y el guito termino con mi pequeña total que con esa pues bueno vamos a con don Juan María Baurio vamos a los ministerios y tal el hombre estaba agotado y la verdad y la verdad es que había ya dado había firmado la salida de los locales históricos de la calle Amor de Dios para que a cambio fíjate cómo estaría el hombre después de toda esta trayectoria a cambio le dieron un apartamento ahí en la calle como es bueno en el centro un apartamento para vivirlo propiedad claro mientras viviera y una pequeña renta mensual y ya el hombre ya estaba agotado total que ya a la vista de que él ya iba a dejarlo de todas las maneras y que no había manera pues entonces me tocó un poco liderar el movimiento de ahora cómo salvamos los muebles los maestros y todo eso y allí ya era imposible quedarse porque estaba firmado confirmado y había una nueva empresa que ya era propietaria de todo el edificio y tenía todo o sea que no había manera de que irse sí que no había manera de que irse aunque el propietario de la empresa estuvo bastante generoso y nos dio como ocho o diez meses hasta diciembre hasta final del año para que pudiéramos buscar algo y tal que fue en unos locales de la calle Fray Luis de León que tú sí, joder ahí nos hemos criado musicalmente bueno después de todo eso previamente teníamos unos compromisos de la Comunidad de Madrid de que iba a dejar todo amor de Dios estable pagando alquiler eso siempre nos dijeron por debajo del precio del mercado inmobiliario privado eso fue el compromiso en lo que es la antigua fábrica de cervezas El Águila que ahora están los archivos y bibliotecas de la Comunidad de Madrid pues había un edificio que teóricamente ahí estuvieron el consejero de entonces todos haciéndonos las fotos bueno luego nunca cumplieron nada punto no lo dejaron qué raro y bueno y de ahí y de ahí claro yo ya dejé de estuve ahí como dos años que como era entonces presidente de la provincia cuando acabó mi mandato pues ya me obligaron a quedarme en la dirección del centro porque si no nos hacían cargo las peñas los pobres también aficionados que ahí coño iban a conocer todo eso y hay una cosa con otras a los dos a los tres años ya me enteré que tampoco podríamos estar allí más que lo que era el contrato cinco años que teníamos que luego de hecho el edificio de Ferro de León lo han derribado ya ya no existe y bueno y otra otra dinámica hasta encontrar otro sitio que es este espacio bueno pues esa es mi caída en amor de Dios y mi caída en el foro de Dios sí porque además este también para abrir este yo me acuerdo fue también ahí un viaje importante de dificultades aterrador teníamos en principio teníamos como tres millones de pesetas eso es todo lo que teníamos y yo tengo un pequeño piso en Fuenlabrada y no tengo ni coche o sea que mis propiedades son son escasas pero bueno sí sí empujándonos mucho con muchas dificultades luego inauguramos Guito precisamente inauguró un primer estudio que conseguimos poner en el suelo y aquí estaban todos los albañiles y todos los solando y todo eso y mientras haciendo la clase con las puertas abiertas no había ni baños ni nada pero ya que para ir generando algún recurso para seguir pagando para adelante claro bueno esto yo recuerdo como tres cuatro meses de tranquilidad en los 28 o 29 años que estoy y todo lo demás han sido a ver como solucionamos el mes que viene vale no desde entonces yo ya me negué a pedir subvenciones ni ayuda ni pasar por ninguna ventanilla pública después de que nos dejaron de arriados digo bueno pues lo único que queda es poner la postura un poco de dignidad y por lo menos que que sienta alguien que no lo sé si lo sentirán me imagino que no pero que sienta alguien que tiene que respetar algunas cosas y que nosotros vivimos y morimos pero por las circunstancias normales pero que no dependemos de ellos ni los necesitamos para probablemente que ese espejo era lo mejor que podíamos hacer claro muy bien y afortunadamente mucha gente de la profesión apoyando ¿no? si realmente siempre o sea desde salimos de la calle amor de dios una tarde ya de final de diciembre con maestros y alumnos la presentación hicimos el paseíto hicimos el paseíto entramos allí aquí no aquí fue más largo aquí tuvimos que estar seis meses de obra antes de poder entrar de nuevo tuvimos seis meses pero vamos si todo el mundo volvió y todo el mundo siempre la verdad es que en eso somos muy afortunados no sé muy bien por qué porque claro bueno vosotros lo conocéis muy bien ¿no? cuando no tienes ningún paraguas el frío es la lluvia cae claro eso es pero bueno por otro lado no sé también te hace sentir seguro de lo que haces o no sé o con cierto confort interior de que bueno por lo menos estás haciendo un camino que que no es de manguteo vamos a decir sí sí es un poco la ética de compromiso eso es lo que y además el más amor de dios es conocido internacionalmente o sea es es como yo recuerdo bueno es primero la escuela más antigua de todas las que existen vivas en el mundo no hay ninguna anterior a esta viva en flamenco y segundo creo que con mucho la más emblemática por razones obvias la cantidad de artistas del primerísimo nivel que se han formado la cantidad de practicantes la cantidad de todo eso nosotros hemos llegado nosotros hemos llegado a hacer 25.000 horas de actividad en una en cada año en estos momentos con la pandemia estaremos en 10-12.000 cada año entre ensayos clases prácticas y todo lo que decir y bueno a mí por lo menos me da mucho gusto decir que no tenemos que pedir un duro alegrado público incluso conciertos también incluso conciertos también conciertos en últimos tiempos nunca nos hemos dedicado al concierto porque entendemos que cada somos otro mundo que no tiene que ver que cada espacio pero claro a ver que todo el mundo de pronto sale corriendo al dica de sus responsabilidades comprendiendo razones en algunos casos hay razones en otros no tanto pero vamos que de pronto dejan todo cerrado no sé esto es lo más grande y entonces bueno pues en ese sentido abrimos lo que podíamos viernes, sábado y domingo para que quien quiere pues lo hace les cobramos 60 euros la sala con el sonido y todo para que la gente pueda que se busque porque no tiene más razón seguir empujando claro yo para mí lo que has dicho antes o tú lo has dicho me parece la piedra angular de todo este asunto o sea el asunto es si tú esto lo entiendes como un negocio inclusive como una empresa que ya yo siempre diferencio los dos términos o lo entiendes como un compromiso yo aprendí mucho yo aprendí mucho de aquellos grandes aficionados que conocí a todos muertos que tenían ese compromiso me acuerdo que un hombre ya yo que tenía un puesto aquí en la Plaza de Santana de Cupón de Ciegos un hombre ilustrado y un hombre muy muy bueno que probablemente no hay ningún cantador profesional en esos momentos ni Antonio Mairena que tuviera el conocimiento estilístico en la memoria del mismo cerebro de una persona cielo era algo increíble con una voz perruna pero vamos yo recuerdo a Agujeta recuerdo a Chocolate recuerdo a un cantador de ese tipo oye Chacho y esto y este hombre una vez le quisimos hacer claro nosotros joven tratando de que el flamenco se expandiera como y decirle oye mira tenemos un pequeño programa de radio y tal gallo te importa venir y yo diré no yo no voy a ninguna cosa pública porque yo en una tertulia mi conocimiento lo regalo privada de aficionados de lo que queráis yo yo no tengo nada pero yo no soy artista yo no tengo que estar en el foco quiero decir gente con un nivel que a mi me parece casi lo más vital que tiene quiero decir lo más vital que tiene el flamenco y por lo que posiblemente de no renovar esa parte puede correr peligro serio en una o dos generaciones claro porque o sea ese o sea que ahora hay muchos públicos ocasionales pero no hay compromisos y el flamenco bueno y aprende de ellos que si es un compromiso es un goce y es un compromiso de vida de tal manera que no sé si esto es demasiado fato o demasiado soberbio pero yo no me considero menos flamenco que el artista más importante del flamenco y más claro ahora bien él es el sumo sacerdote y él es el que tiene que representarme esa es la obligación que le pido a todo artista con mi compromiso claro es una de las muchas representaciones de flamenco la forma de verlo tienes que subirte un escenario para hacerlo y menos para defenderlo lo que hay es creo que eso es lo importante los que tenéis la cualidad y las capacidades que no está en la base que no está en esos aficionados esos aficionados que está muy manipulado el término o sea yo recuerdo el antiguo término del cabal que era eso lo redondo lo que no se sale ni por aquí ni por aquí lo que eso tenemos apuntado para preguntártelo porque lo nombra en la web de Amor y Dios y si no porque para mí es un concepto muy importante y si te digo esto me viene de todos esos antiguos aficionados que ya todos están muertos o sea el aficionado cabal que era digamos un poco como en la quinta esencia a veces muchas veces también eran demasiado impositivos esas personas y a veces dejaban demasiado poco espacio a la libertad y querían todo muy cerradito y no eso no está bien pero ese concepto de bueno de entender la forma entender el flamenco a ver no sólo como una música como una danza como un cante sino que esto en ese caso serían los lenguajes expresivos como puede ser la palabra o puede ser la pintura o puede ser cualquier otro lenguaje expresivo sino entender lo flamenco como un concepto un concepto de entender la vida el mundo y de estar en la vida y en el mundo ¿qué tendría esto así? pues sería un concepto primero furioso furioso rabioso segundo libertario libertad a troche y moche que no se me pose una mosca ¿vale? tercero muy compasivo el dolor propio y del ambiente si no eres capaz de captarlo eres un borrico no fuera bueno conceptos de este tipo y muchos más ¿vale? aristocrático como paradójico pero muy aristocrático como muy elitista lo que pasa es que no es el elitismo ni es la aristocracia ni es el poder del dinero de la fuerza sino es el poder de la capacidad del arte o incluso o del buen corazón por ahí pero muy jerárquico eso un poco sería un poco así un concepto de ese tipo de ese tipo de gente un concepto para defender claro jodido claro porque uno también se traiciona a sí mismo pero sí sí bueno poco por ahí ¿vale? entonces en esa línea eso sería el concepto de lo cabal es un ideal yo cuando cuando mis primeras experiencias en el árbitro del flamenco me llamaba mucho la atención la palabra aficionado escuchaba en voz gente como cantadores no porque está muy aficionado claro yo que venía de otro mundo era el hobby que era el que no sabe de verdad yo con lo contrario hasta que yo entiendo la profundidad del concepto que es un poco y es un poco responde en parte claro de hecho un gran piropo a un gran artista históricamente esto ya está un poco en desuso todo pero pero qué gran aficionado es o sea quiero decir eso te está significando que no solamente es que le suena el concepto del cante que no solamente le suena muy bien por ahí te tocó la varita mágica el color de tu voz que es muy comunicativa muy expresiva y no solamente que tiene los talentos rítmicos melódicos etcétera que tienes que tener sino que además es que buscas y rebuscas para conocer todas las posibles variantes y detalles específicos de cada cante y que en cada uno te lo has te lo has trabajado te lo has comido te lo has conocedor claro pero pero no conocedor de superficie no sé cómo decirte porque hay mucha gente que lo que hace enseguida es capaz de clasificar el estilo de fulano los nombres los tiene muy bien ordenaditos no 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 es coger cada detalle de cada punto bueno en fin vosotros como músicos lo tenéis que conocer claro quiero decir conocer cada detalle cada vez y luego buscárselo y luego integrarlo en sí mismo y luego soltarlo verdadero quiero decir que haya un proceso en cada una cosa de trabajo de cuerpo de amor al asunto trabajo de investigación muy serio claro pero entonces Joaquín no me ha quedado claro tú llegas al flamenco porque eres un aficionado al cante o es la historia del flamenco la que no 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 las dos cosas las dos cosas en mi caso coinciden o sea yo básicamente cuando llego amor de dios no tengo ni idea de baile había visto una vez a Mario Maya me va a ir otra vez a Gades al cuento yo creo que ni siquiera lo había visto el baile para mí no lo estaba el flamenco y esto es otro concepto histórico de digamos de los aficionados antiguos cuando ellos hablaban de flamenco se referían exclusivamente al cante los demás eran cosas que estaban allí al lado claro si lo entendían no 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 sea así claro yo cuando yo el baile lo descubro en amor de dios claramente y bueno impresionante todo lo que conlleva alrededor de trabajo de acción de esfuerzo de coordinación de cosas de elementos claro mucho más que el cante con su guitarrita histórico pero eso lo descubro de aquí hace 28 años de hecho se convierte en el motor de divulgación del flamenco del mundo sin duda nosotros por ejemplo entramos con trabajo flamenco todo alrededor del baile sin duda de compañía de baile sin duda sin duda eso tiene historias y antecedentes que es una cosa también maravillosa ¿no? realmente en la etapa anterior digamos hasta los años 70 o así prácticamente son las compañías de danza española que llevan especialistas en baile flamenco que hacen un número de flamenco pero son a eso el flamenco le tienen que agradecer muchísimo la divulgación del mundo previamente a todas esas compañías de danza española de Pilar de en fin de todos ellos de Antonio Ruiz Soler de Rosario de Carmen Amaya y bueno y otros tantos de José Greco inclusive y todos esos que eso sí que estaban en los escenarios en el mundo los flamencos no estaban no estaban ahí esos especialistas claro les tocaba un numerito pero claro normalmente el numerito luego rompía con la pana expresivamente a lo mejor musicalmente tal no tanto pero expresivamente era como un golpetazo revolvía a los públicos y así poco a poco se fueron haciendo con los escenarios y con más razones también las compañías flamenco no necesitaban tantos elementos como aquellas compañías de danza española que prácticamente también cayeron como todas las grandes compañías cayeron muchas las que no estaban auspiciadas por dinero público claramente porque ese número de personas hoteles los gastos no había manera de soportarlos y el flamenco a lo mejor con 4 o 5 integrantes sale para adelante y hacía el espectáculo bueno hay muchas razones por eso pero bueno hasta que Gades rompe un poco esa dinámica ¿no? cuando él empieza a llevar su compañía a un bueno de esteatro ¿no? Gades Gades yo creo yo creo que Gades es un continuador excepcional pero de esa línea de las compañías de danza española Gades no es un flamenco en sí mira de hecho si realizáis los bailes que él tiene tiene esa farruca maravillosa que siempre estuvo a caballo entre bailarines y bailadores históricamente hecha bueno apuntada por el tío del difunto Antonio el Pelado ¿sabes? el gato este que el Pilar le paga y luego él hace una obra magistral ¿no? pero luego tiene una cosa más o menos estimable que es el Mirabraz pero no tiene bailes flamencos no está en la referencia del baile flamenco lo que pasa es que amigo que por eso digo que una cuestión son los lenguajes y quien utiliza bien los lenguajes son los que consiguen hacer obras de calidad perdurable él consigue coralmente con movimientos mira mira Fuentovejuna Fuentovejuna el 80% de lo que tiene yo conozco bastante el folclore lo que tiene es folclore de esta cordillera para arriba asturiano canta pronto es folclore Juan Colinares el 80% de los elementos y luego tiene dos detalles de flamenco pero amigo lo que saca las impresiones las emociones son genuinamente de flamenca de una manera que eso quizás es lo excepcional de una manera que él quiero decir que es que da etiquetas de flamenco sin elementos de flamenco un milagro acojonante bueno una construcción de lenguaje para dar esas mismas emociones sensaciones eso es la excepcionalidad de él ese chapo se va de las manos una cosa extraordinaria pero no es un bailador flamenco importante es decir que están las dos cosas o sea es famoso se convierte en muy famoso no no en el núcleo del flamenco baile no es muy apreciado no me refería al mundo del flamenco sino me refiero a la globalidad del mundo a la globalidad del mundo hombre él viaja muchísimo y hace muchísimas cosas pero no más que Antonio Ruiz Soler anteriormente quiero decir que es que la historia tiene antecedentes igualmente enormes quiero decir que Antonio el bailarín Antonio Ruiz Soler pues ese hombre está en los mejores teatros del mundo recorriéndolo durante 15 años o 20 quiero decir que no es más ni menos en ese aspecto no 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 claro en la en la importancia que da inclusive otros que no tienen nombres en la época inclusive de los ballets románticos o sea quiero decir que eso tiene una impronta una fuerza que los propios ballets románticos cogen muchísimas cosas y no las devuelven mejoradas también en algunos cálones o sea que todo eso va en lo que son los lenguajes que es lo que llamamos la representación del asunto nosotros por ejemplo siempre que podemos llevamos luces ¿no? vamos a trío tocando trío pues si podemos llevamos luces que es una cosa que generalmente los músicos no se preocupan demasiado no se preocupan nosotros que venimos de la escuela del flamenco con compañías por todos lados donde la luz es un factor importantísimo pues de repente tenemos ese elemento que proviene de de esa escuela estilística de esa escuela y eso lo usamos claro que no lo sabe no lo aprecia no lo sabe de dónde viene pero claro no deja de ser curioso que era un trío con todo un trabajo de luces detrás ¿no? claro que sí y es eso ¿no? totalmente cualquier músico que no venga o que no haya vivido eso no le da importancia a eso o sea el jazz que lo tenemos tan cerca es otra filosofía completamente en todo en vestuario en colocación en la estética un poco hay una cuestión que yo vamos a mí me he analizado bastante tiempo y no sé a ver qué me decís vosotros que es un poco tradición y aportación no sé cómo decir hay toda esa batallita a mí me parece que si no hay correas que te sujeten de tradición muy potentes tú no tiras en general no se hace el esfuerzo creando verdadero y potentísimo todo es más fácil el corta y pega o sea que yo creo que lejos de ser dos enemigos irreconciliables como a veces se quiere presentar yo creo que son dos cosas complementarias y maravillosas la sujeción a la tradición quiero decir que si yo voy a poner una piedrecita me tengo que preocupar de poner una piedrecita encima del edificio no tirar llenarlo todo de piedras alrededor quiero decir que eso para vosotros me imagino que debe ser un reto tremendo una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo bueno ser consciente de eso ya es un paso es un paso ya es importante pero que creo que son dos aliados extraordinarios o sea sin el conocimiento de la tradición yo a veces lo pienso digo vamos a ver hay una cosa que claro no puedo cantar ni puedo tocar nada de eso me interesa mucho lo que han sido las letras de flamenco y el análisis de todas las letras que a mi es el que me ha descubierto fundamentalmente lo que es esa forma más o menos de entender la vida cuando la gente cantaba estamos hablando de las letras no de ahora más diseñadas sino las letras de 100 o 150 años para atrás cuando la gente no tenía business con este asunto apenas no tenía gran trascendencia y entonces bueno pues normalmente cantaba lo que querían decir claro se identificaban si analizas un poco eso como tratan el amor como tratan eso la muerte el dolor la cantidad de matices que el dolor humano tiene que están todas descritas eso es un tratado las letras del flamenco tienen un tratado de lo que es el dolor humano que es el probablemente el 60 o 70% del componente de toda la vida o para huir del dolor o porque te tienes que enfrentar a él o porque tal ahí estamos continuamente dándole vueltas al asunto pues vamos el tratado que tienen las letras esas históricas del dolor el ajeno y el propio inclusive del animal y ahí hay una hay un compendio de vida de filosofía de vida para entendernos claramente quiero decir que es desde luego muy diferente a lo que es el estándar actual del mundo y ese es otro de los peligros de Flaveco que está más alejado de ese estándar claro claro es lo que yo he dicho antes o sea hay que amarrarse para tirar para adelante y en ese sentido claro en la conciencia de los artistas de ese amarre a la tradición y mejor a mí en ese sentido hay un personaje actual o un cantador actual que me parece memorable aquí el falo a mí me parece memorable o sea es un trabajo eso a mí me parece me parece pero es extraordinario ahí atado a la tradición pero dando todo frescura porque claro lo otro es la reiteración lo cual es la puerta anterior del museo y de la liquidación o sea que ahí están los juegos pero yo lo amo me parece a mí me parece memorable oye Joaquín y volviendo un poco al compromiso yo siempre he pensado un tío como tú que lleva prácticamente su vida ¿no? en todo este mundo tú tienes algún porque tú has hecho muchas entrevistas has colaborado con muchas en muchas cosas pero tú tienes pensado dejar esto escrito todo lo que tú sabes todo lo que tú has revivido todo eso que puede que puede ser un que tiene un valor brutal no, no lo he pensado soy un aficionado bueno igual esto te puede dar una idea ¿no? si no lo habías pensado no, no vamos a ver quiero decir que si me han tentado muchas veces mis amigos y tal pero yo la verdad es que no primero no tengo tanto que decir que no haya visto ya reflejado en otros o sea lo que puedo tener son no secretos de alcoba pero sí secretos de trastienda pero eso son cosas de la intimidad no son transportables no deberás que se vaya a estudiar claro no deben esconderse claro ahora a mí esas cosas de trastienda me han hecho aprender mucho también entonces ¿qué hacemos? ¿apagamos la cámara y nos lo cuentas? no, no no, no no sé te quiero decir que que yo creo que no yo creo que cada persona cada generación cada tiene que andar su propio mundo diciendo esto yo sé que entro en contradicción porque yo gracias a algunos libros de aquellos antiguos fue lo que me permitió de pronto ver un universo que no algunos libros y algunos discos que ni me imaginaba que existían vamos que me quedé impresionado cagado digo ¿qué es esto? yo pensaba que era una cosita ir a andar por casa y de repente te encuentras ahí bueno o sea quiero decir que estoy agradecido a eso también es cierto que luego mi práctica o mi acción me han no sé cómo es cierto me han quitado mucho de las razones de los que escribían porque bueno y además tiene cierta lógica pensando o sea muchas de las personas que escriben son personas como mucho un poco aficionadas pero no son los artistas no sois vosotros los que los que habláis en general en la literatura que hay de flamenco sino que son gente ahora hay mucho catedrático y mucho profesor universitario pero claro como por ejemplo un gran amigo de todos vosotros habéis conocido igual a José Blasvega José Blasvega en pureza era un hombre de biblioteca es decir era un hombre extraordinario investigador pero era un hombre de biblioteca de legajos de libros de noticias de prensa de investigación pero es que eso y el flamenco o sea lo que ha sido si es ahora vosotros mismos pensar cuando vais a ver algún espectáculo o algo las valoraciones que sacáis y cuando leéis una crítica las diferencias brutales que hay de los asuntos personas que estáis dentro del asunto y personas que bueno pues normalmente los críticos los literatos los que han escrito todas estas cosas eran personas de esa manera o sea quiero decir que una cosa es lo que dice la prensa sevillana o madrileña del siglo XIX sobre el flamenco y otra cosa es lo que se producía del flamenco pero posiblemente muy opuesta en mucho sentido entonces yo en ese sentido te digo que mucha de la literatura a mi se me ha caído después pero claro me dio por lo menos una base unas referencias con las que después poder desmontar hasta las vigas maestras y yo creo que eso sí que cada uno tiene que hacer su recorrido pero no siguiera para ser artista o profesional o ser músico en flamenco lo que sea sino para ser simplemente aficionado y gozar de este mundo y tener una cosa que para mí ya te digo o sea a mí me ha explicado perfectamente yo en el flamenco he encontrado todo tipo de conocimiento de mí mismo y un poco del general del mundo tanto más que la filosofía que estudié mucho tiempo que me encantaba y que quiero decir más que cualquier otra ciencia yo lo he encontrado perfectamente y más si tú quieres más claro más nítido o sea que para mí es como un universo vamos para vivir una vida perfectamente sin necesitar mucho más claro es que estás en una posición a pesar de toda esa lucha ¿verdad? y de todo ese empuje y de todo ese de esa constante lucha para 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 mantener ese compromiso eres testigo de algo de una forma que ninguno la tenemos es una forma única porque estás en cierta manera estás como detrás pero lo estás visualizando en cierta manera sí en cierta manera sí eso que eso se quedara registrado porque una cosa es que un músico de su no de su experiencia o sea el músico que sea o artista que sea o bailador pero tú eres testigo de todo eso sí pero no te insisto me lo he planteado algunas veces me han tentado unas veces y me he tentado algunas veces pero hasta hoy siempre me he respondido que no que tendría un valor brutal o sea esa esa visión porque además sería como en fin bueno era comprendido eso lo que pasa es que yo a ver entre otras cosas yo no soy tan así como te dije que conocía Tomar de Madrid intentando promocionar el flamenco los institutos de Seanza Media en Madrid porque los jóvenes con esa misma tentación que es la que entiendo que tiene muchísima gente pero yo con el tiempo me he convencido de que no hay cosa peor que a la gente le entre una cosa desde el sofá de su casa es terrible porque las personas nos damos segundas oportunidades en general y si algo nos llega desde un momento a más si no nos hace pillar en ese momento los cinco sentidos normalmente lo que hemos hecho es perder una gran posibilidad de alguien que podría haber si hubiera tenido su primer contacto con el flamenco de otra manera pues hubiera a lo mejor ahí hubiera que mientras que del sofá de casa yo lo veo difícil lo veo difícil porque no pones la neurona en posición disculpame no sé quién eres pero te llamo ahora en cinco minutos estoy ahora mismo que no puedo atender ¿vale? bueno no lo sé o sea quiero decir que tengo razones de que puedes ser loca o puedes ser muy particulares y tal pero no estoy nada convencido de que está todo inundado de literatura inundado de de historias y como la música los silencios son muy importantes y los silencios muchas veces se hacen más mítica y ayudan más el recorrido de otros que papapapá que todo es muy explicado y más ahora ¿no? que hay como una especie de barbaridad de información y de explosión no creo por esto por ejemplo Junta de Andalucía actualmente está prácticamente ahora hay un nuevo que a mí me mandaron para que hiciera que pudiera dar mi opinión, un borrador de ley de flamenco, etcétera, etcétera. Y vamos, de hecho, prácticamente lo que se pretende es que a todo niño que entra en un colegio ponga asignatura de flamenco. Asignatura de música, en todo caso. Claro. En todo caso. Y de matemáticas y de filosofía y de aprender la estructura del pensamiento. Claro, bravo, Joaquín. La lógica y la música y lo que tú quieras. Claro. Pero eso de coger, eso lo que será es una fábrica de gente que le va a coger un odio y una manía al flamenco. Claro, que no lo van a querer ni... Saturado ya desde niños. Claro, es que eso, no sé cómo decirte, muchas veces las razones lógicas, naturales también, pero egoístas de mí, de lo que yo necesito, de tal, de mi cual, hace que queramos transportar razones excelsas para convencer a la humanidad. No, no, mire usted, eso es su interés, es correcto, su interés y es legítimo además. Pero claro, por encima de su interés está este otro, y está esto, y está todo esto. En donde, bueno, pues parece que aquí somos, ahora ya en estas sociedades, somos muy fáciles de cambiar, poner el carro delante de los bueyes y tanto este tipo de cosas, como que no somos capaces de decir o que no es recomendable decir verdades, o las verdades que uno siente, no verdades. Claro, o sea que eso se podría entender como que los políticos están ahí, ¿no? Los políticos, los funcionarios más interesados, catedráticos, quiero decir, es todo un componente, un componente de legítima, que es de que, entre otras cosas, se ha creado una profesión paralela, o lo que yo llamo una pseudo profesión paralela, que muchas veces no están ocupadas por los músicos ni por los, en este caso de flamenco, hay una pseudo profesión paralela de gente que no ha estado en los escenarios, que no va a estar en los escenarios para formar a otra gente que jamás va a estar en un escenario. Exacto, y con un oído pésimo. Exacto, y al final es un rollo endémico, ¿no? Siempre están enseñando a los que nunca realmente están demostrando y promoviendo. Entonces, claro, es lógico y es, quiero decir, que las razones de todo, que todo son, quiero decir, que son entendibles y entonces tal, pero cuando lo queremos revestir con el oropel de la razón social, pues ya para mí es como de... De estar así, claro. De estar así, claro. De estar así, claro. O sea, que no deja de ser paradójico, ¿no? Porque como artistas y como flamencos, todos, desde hace mucho, nos hemos quejado siempre de una falta brutal de apoyo. Claro. Y para todo esto, ¿no? Entonces, de repente, empiezan a haber cosas que se supone que apoyan, pero no generan lo que deberían generar. Pero es como que está mal pensado todo ese apoyo, porque sí que está generando movimiento. Pero no es adecuado. Eso sería interesante. Pues mira, el ejemplo de la universidad. Las universidades españolas, todavía ninguna ha demostrado tener un nivel, un estatus, un nivel adecuado en el conjunto del mundo de Europa. La primera está la 48, la 50. Muy bien. Las universidades tradicionalmente tenían dos competencias. Las ciencias puras y el pensamiento. En filosofía, en historia, tal, 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 tal. Esa era la competencia de la universidad. Luego empezaron a acogerse. Primero las carreras técnicas. Luego no sé qué. Luego no sé cuánto. Y ahora, claro, ahí hay... Pues eso, para ser mimo hay que tener un título universitario. ¿A qué obedece todo eso? Primero, obedece a engordar a poder y dinero. Pero poder y dinero haciendo unos elefantes absolutamente ingobernables, que luego, cuando tienen que mostrar sus calidades, no las demuestran. Pero, claro, este es un elemento, si yo tengo más alumnos matriculados, yo tengo... Es una carrera loca, que no va a la calidad de las cosas, no va al fondo del asunto, sino lo que va simplemente a que puedas mostrar en el PowerPoint y en tus papelitos, todo muy ordenado, que eres muy importante y que necesitas más presupuesto. Y alrededor de todo eso va cantidad de historias. Yo me acuerdo de una vez que estaba este hombre Barrios, que su padre escribió un librito de flamenco antiguamente, que él estaba, no sé si era el rector o catedrático de la Universidad de Sevilla. Hay una ocasión, claro, el hombre... El hombre, claro, es que es tan importante la labor. Perdóname. ¿El flamenco cuándo ha necesitado la universidad? ¿Sois vosotros los que necesitáis el flamenco, querido amigo? ¿A vosotros los viene muy bien para enganchar otra porcela? Venga, vamos. Pero vamos a ver las grandes creaciones del flamenco para cuándo han necesitado a la universidad. También es verdad que los signos de los tiempos, si es que hace que parece que... No sé, que está como un estatus universitario. Sí, hay un... Y mucha gente cae en esa trampa. Cuando realmente lo que le están es robando la primogenitura. No sé, eso yo así lo veo. No, pero lo cierto es que no es solamente un problema de flamenco o de cómo lo quieran tocar. O sea, los conservatorios de música están llenos de profesores que jamás tocan en ningún sitio, ni hacen nada, ni muestran nada. Simplemente enseñan a alumnos que son profesores de nada práctico o útil. En ese sentido. Sí, es algo generalizado. Sí, 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 o sea, ya está. Pero es una cosa que pasa en este país. Es así, se ha contaminado. Se ha contaminado. Todo está contaminado de eso. De profesores, de profesores. Y luego para mí hay otra película que es un poco... O sea, comprendiendo las excelencias que dan algunos aspectos, las metodologías, etcétera, etcétera. Es decir, que no... Por supuesto. Es decir, que no haya cosas que echo de menos de nuestro pequeño entorno. No, no, no. Está entendiendo. Comprendiendo, madre mía, qué bien. Pero en realidad yo no creo que sea en general un buen método pasar a todos los alumnos por las mismas tuberías en los terrenos artísticos. Y a las pruebas nos remitimos. El renacimiento anterior. Tú mira, pintores, escultores, tal. Discípulos que eligen a un maestro. Un maestro que elige a unos discípulos. Escuelas muy diferenciadas. Creación muy potente y competitiva consigo mismo. Con un motor para... A mí me gusta este y lo otro. Para generar. Para generar el motor, inquietud y todo eso. Que hoy yo no lo sé. Se pueden sacar magníficas soluciones. Todas simultáneas que van. Que van a similares resultantes emocionales o tal. No es como decirte. Y entonces, claro, todo esto que viene. ¿De dónde viene, para mí? Por un lado, una formación que te va pasando todo para buscar la excelencia, 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 excelencia. Pero es que, como todo, de victoria en victoria hasta la derrota final. O sea, que no está por ahí. Que no está en buscar la excelencia en cada punto. Que no digo que no hay que buscarla. Pero que no está ahí. Está que el resultado sea excelente. Que es otra película. Y a veces de carencias, a veces de carencias en el camino, de, no sé, como de semifayos. Y en eso el flamenco lo enseña muy bien. Cómo se puede ser expresivo y sacar lo que es la resultante. La resultante de un espectador no es la música que está pagando y la escala perfecta y tal. No. La resultante del espectador es el pelotazo de emoción tal con el matiz tal que le das. Exacto. Que te ponga el vello de punta. Claro, que te ponga el vello de punta o que te haga comprender algo o que te sitúe en una situación. Eso es el objetivo. Cuando se pierde de vista ese objetivo, mal asunto. Bueno, pues todo esto que te estoy diciendo, todos estos mecanismos, yo no creo que al final tenga un resultante. Hablemos cuánto se habrá dedicado a la formación de artistas en los últimos 20 años comparado con los 50 años anteriores, comparado con los 100 años anteriores, comparado con eso. Se habrá multiplicado por 10.000 o por 100.000 los recursos puestos ahí en todo este tema. La resultante de obra de calidad artística perdurable, ¿dónde está? Sí, sí, o sea, funciona después de esa macroinversión, ¿dónde están los resultados? ¿Hay más artistas? ¿Mejores? Esa cuestión. Vamos, hay más sobres de calidad perdurables, es lo más importante. De estos que aguanta no una temporada. No, no, claro, el crisol del tiempo, ¿no? Que se encarga de poner en su lugar. Es que es mucho, cuando ya se va la actualidad y tal y todavía, joder, sapo. ¿Vale? Esas cosas que ya no te condicionan lo que es la... Bueno, yo ahí veo. Entonces, ¿qué es lo que pretendo concluir? Pues pretendo concluir que esa desmesura no obedece a razones para la música, para el flamenco, para lo que sea. Obedece a razones de poder y de dinero para lo que no lo sea. Vale, claro. Y en la cual el flamenco se coloca en un sitio muy sano, ¿no? Bueno, bueno, pero te quiero decir que, bueno, que por lo menos tiene otra lucha. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver Rafael Alcarrasco? Que él está aquí ahora. Que es una bailadora primero hecha, derecha, con una profesión y tal. Que luego se quiere dedicar en todas las cosas a la didáctica. Eso no tiene que ver, porque si ese fuera el ejemplo, chapo, veo que no es. O Isabelita Bayón, o lo que quiero decir, otra gente. Pero eso no son los ejemplos normales. No, pero eso son de tantas excepciones. No, pero eso son de tantas excepciones. O sea, o atención, atención. Esas son dos excepciones históricas. Que está muy bien encontrar dentro de un mogollón brutal, de encontrar esas piezas de valor. Claro. Que, ¿no? Que, como tú decías antes, que son las que te pueden impulsar. Sí, pero no nos engañemos, que son excepciones históricas. Ya veréis. Si se repite, sería un milagro. Es un poco la visión. Hombre, claro, ahí habría que hacer una lucha, ya que eso es inamovible. Ya no hay quien lo saque. Porque yo me he resistido a todas estas películas como un maldito. Simplemente manteniendo un día, otro día, el modelo contrario sin buscar un euro. De subvenciones de nadie, ni de un... Solamente como, vamos, eso del fato también, eso de orgullo, de mala leche. Sí, sí, bueno, me explico, pero bueno, pom, 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 hay otro modelo. O sea, que te ha mantenido puro, ¿no? No, no, me he mantenido puro. A mí no me contabines con dinero, con dinero. Que me gusta pasar fatiga. No, me he mantenido con una calidad de tiempo maravillosa que es otra película. No, no, siempre estuve convencido que el dinero ayuda en muchas cosas. Hombre, claro. En muchísimas cosas. Pero siempre he estado convencido que el capital verdadero es el tiempo, no es el dinero. Claro. Es el tiempo que tienes, que disfrutas, que gozas, que te instruyes, que aprendes, que, en fin. El tiempo, para mí, es lo que se nos va de las manos y es lo único que vale. Bueno, pero que en esa línea es eso. O sea, que hay mucha, mucha, mucha gente que ya que no se va a hacer, por lo menos sí habría que tratar de que toda la gente que ocupe esos puestos, que estén financiados con dinero público estupendamente, pero que sean verdaderos artistas. A artistas que enseñen a otros artistas o a otros candidatos, mejor dicho. Y si no, pues muy bien, pues fuera. Señor, es que hay oficios muy honorables. Y claro, en esta época también, esto de, claro, esto de ser un profesional, de saber las durezas, las dificultades psíquicas, económicas, de todo tipo que conlleva esta profesión, pues no, no, lo que hay es un escaparate de que es glorioso y que es estupendo y todo el mundo, todos los niños se quieren meter por ahí. A la picadora, ¿no? Claro, van a la picadora unos y, por otro lado, a otra cosa que también hace mucho daño. Otros que por narices se quieren meter en un escenario sin la calidad mínima, mínima, imprescindible. Con lo cual, los 4, 10 o 400 espectadores que vayan a ver eso sin calidad mínima, tal, lo que van a decir a flamenco o cualquier otra música. Lo que decías antes, ¿no? Esos tres minutos, ¿no? De cinco sentidos. Claro, claro. Es que el ticket que paga un espectador por primera vez, eso es vital para mi forma de lo que. Vital. Eso te marca, ¿no? Vital, vital, vital. Si esa persona sale emocionada, conmovida, ahí tendrás una de estos. Un sostenedor, que es lo que tiene que ser, y un gozador, que es un papel estupendo, además. Pero un sostenedor del asunto. Joaquín, ¿qué te quedas de los flamencos? ¿Qué me queda? ¿Qué te quedas? ¿Qué te quedas tú de los flamencos? Muchísimas cosas. Me quedo la naturalidad, me quedo, sobre todo, la naturalidad y la verdad real de la vida, de no estar edulcorando las cosas. La verdad. La verdad que tienen los flamencos como seres humanos, eso, quiero decir, claro, eso no es la verdad que puede estar pregonando a todo el mundo, pero veamos que cuando se adquiere el mínimo grado de confianza, bueno, no al mínimo, el grado de confianza es suficiente como para que la gente te hable y tú hables a calzón quitado, yo no encuentro ninguna parte de la sociedad española más verdadera que los flamencos. que explique las cosas más claramente y más de verdad, o sea, sin neufemismo, sin ocultaciones, sin, sin, uy, uy, esto no es presentable, sin pose ninguna, no, 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 agasalco. Eso me parece maravilloso, porque requiere de una confianza, de una complicidad, con otros seres, de una integración con otros seres humanos, que es, claro, me parece inmemorable. Por supuesto, quiero decir, eso a nivel humano, a nivel artístico, a nivel de los flamencos, ¿no? ¿Y qué es lo que no te queda de los flamencos? Bueno, algunas cosas, hay algunas veces que la ignorancia les hace tener muchos miedos, muchas veces de cosas que no es para tenerlas tanto, y entonces en esos miedos, pues suelen, quiero decir, primero no se enfrentan, temen mucho a lo que ellos sienten como poder, demasiado. Y entonces ahí, normalmente a veces se produce eso, como conclusión produce batallas intestinas feas a veces. Sí, es la ignorancia, ¿no? Pero vamos, el motor de eso es la ignorancia. Es la ignorancia, vamos, la ignorancia no de su forma de vida, sino la ignorancia de los mecanismos sociales, de muchas cosas. Sí, 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 es lo que quizás me entristece un poco más. Yo me quedo, vamos, como hasta el rabo, me encantan, me encantan, me gustaría ser así. No lo soy en todo porque yo tengo los dos mundos, claro. Es cierto que la verdad, en el mundo flamenco, la verdad siempre está como muy presente, ¿no? Y es difícil encontrar eso en otros... En otros entornos es imposible, imposible. Y en donde te das cuenta, bueno, es lo que hablábamos, tú eres testigo de toda esa... Nosotros vivimos, somos flamencos y vivimos flamencos, de alguna forma, ¿no? O sea, tenemos nuestra... Afortunadamente podemos mantener esa línea, ¿no? De vivir de la misma manera, con nuestra verdad y ya está, ¿no? Yo me, quiero decir, algunas veces, amigos de épocas anteriores de mi existencia que trabajaban otras cosas, de electromedicina y tal, y algunos de estos, pero bueno, tío, el flamenco, ¿cómo te interesa el flamenco? O sea, como no entendiendo las palabras, lógicamente no lo entendía. Y yo digo, pero bueno, eso es gente chunga, que bebe, que no sé qué, que no sé cuánto, la gente chunga me la he encontrado yo aquí, en las moquetas, que cuando ya te quieren nada más que dar la vuelta, que sientas algo, ya te han metido un cuchillo de aquí. En los flamencos yo nunca me he encontrado eso. Siempre me he encontrado, siempre me he encontrado quien te da el síntoma y digo, oye, estoy molesto con esto o con lo que sea. A lo mejor no te lo dice totalmente, pero sí te está dando la oportunidad de que lo pienses. Yo creo que a mí me parece un cosmos humano maravilloso, maravilloso, y del cual otra cosa que sí creo que le falta a los flamencos es esa actual, que eso yo no lo encontré en los viejos, encontré, en los viejos encontré, si quieren, más ignorancia formal, pero más seguridad en sí mismos y en su mundo. Entonces en la actualidad no encuentro esa misma seguridad, o sea, encuentro como que ha bajado el nivel de seguridad de los flamencos en sí mismos, y a mí me parece memorable la cantidad de cosas que tienen que aportar a la humanidad en sus propios valores, sin modificar ninguno. ¿Por qué? Porque, ojalá me equivoque, pero a mí matemáticamente, lógicamente, las cuentas no me salen. ¿Qué no me salen? No me salen 7.000 millones de individuos en el mundo, mañana 8.000, pasados 9.000 o 10.000 muy pronto, y unos sistemas económicos que están excluyendo totalmente en lo laboral, en lo uno y en lo otro, pero ya no a los antiguos agricultores que les metieron los tractores y los jodieron. Bueno, que no nos da el progreso por aquí, progreso para algunos, que no tienen que enfrentarse a grupos humanos numerosos y con todos robotines y no sé qué, bueno, me parece que el ser humano hoy ha perdido peso específico en general, y eso a mí me parece que le pone en un peligro a las generaciones venideras en un peligro muy claro y muy clarísimo. Si no te necesito para que me hagas ni para la ventaría de los bancos, si no te necesito para nada de nada, ¿para la industria para qué? Si tengo roboces, y para el campo y para todo. Si no he tenido que enfrentarme, yo me pongo en poder, ¿por qué me he tenido que enfrentar a una legión de desesperados? Ah, bueno, les puedo dar, puedo pagar impuestos para que les den de comer gratuitamente. Algún día hay otro que no me va, con la pura competición que tenemos, no va a ser capaz de sacarme el diferencial y cortarme la cabeza porque es menos generoso que yo pagando impuestos. En fin, las tentaciones de esta carrera, a mí me parece que no da más resultado que la poda de una parte muy importante de la humanidad. Y como, vamos, flamenco es un himno de víctimas, no de verdugos, pues yo creo que hay muchas cosas de eso de... que el flamenco en sus valores puede representar ante un mundo que cada vez, cada vez más cerca yo lo veo que va a tomar por el culo para una gran parte del mundo. No quiere decir que no haya un 5 o 10 por ciento, que son los fenómenos de punta, criados de la pasta de punta, con todo el poder junto. Ya hemos visto cómo se enterraba un ejército entero que era el de Sadat Hussein desde Texas y desde Nuevo México, con aviones teledirigidos y murieron 10 del ejército uno y del otro 600.000. O sea, te quiero decir que es que ni para guerrear. Y como no valemos, no somos necesarios ni para guerrear, ¿por qué tienen que enfrentarse a que algún día queramos ir a cortarlo en la cabeza desesperadamente? Bueno, en esa línea de pesimismo histórico que tengo absoluto, de realidad, por otro lado también, claro. Bueno, bueno, pero es que te has alimentado del flamenco, ¿qué quieres? Vale, no, 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 pero te quiero decir que a mí me parece que el flamenco es un himno precisamente a eso. Si sale del Santiago y Sierra España, de mi pueblo y de mi barrio y de Andalucía maravillosa, y si sale todo eso y empieza a mirar al mundo de verdad, al de Senegal, al otro y al otro y al otro, que tiene para todos ellos en la actualidad, para todos ellos, yo creo que hay el flamenco de Andalucía, una gran salud y un gran sentido de razón. Además se han nutrido históricamente, ¿no? Claro, claro, claro. Forma parte de eso. Claro, claro. Sí, sí, los mismos que ahora mismo en algunos casos, también te encuentras aquel que, no, 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 yo españoles, te encuentras dentro del flamenco, digo, bueno, tío, como te encuentras en la sociedad española, que es una sociedad de emigrantes histórica, te encuentras gente y dices, joder, no, 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 fuera, xenofobia, por favor, si mi tío y mi abuelo y tal, saldrían bajando. Bueno, pues lo mismo, en el flamenco también te encuentras esto, que eso se me había olvidado decirlo, que no me gusta. Bueno, ¿has leído un libro que se llama Andalucía de los fondos, de Antonio Manuel? No. Estoy, estoy, loco, con ese libro, se lo he pasado a ellos, pero no me quiero acercarse y no me lo leen. Y habla un poco de eso, quizá, y habla mucho a Blas, a Blas Vega. Y, pues, ¿hablas Infante y Meliá? No, Blas Infante, Blas Infante, yo creo que es un hombre totalmente equivocado en los términos de flamenco. O sea, es el libro que hace el Blas Infante sobre el flamenco, creo que, bueno, un idealismo de, bueno, pues lo mismo que la patria vasca, la patria andaluza, y con una fantasía. Pero lo que pasa es que lo han comprado. Lo han comprado porque a la identidad, la institución andaluza. A los políticos les viene bien. Ahora, claro, les es absolutamente imprescindible porque no hay una razón histórica importante como puede tener Cataluña, puede tener el País Vasco, para haber conseguido una comunidad muy diferenciada, muy clara. Y en Andalucía no se daba ese caso, pero claro, entonces, con las teorías de Blas Infante y el flamenco se ha empleado como un elemento de la señal de identidad andaluza. Cosa que yo creo que es absolutamente mentira. Mentira porque sí he tenido el tiempo suficiente para llegar a Jerez y que alguien me dice, oye, a mí es flamenco, y los cuatro pobres flamencos, porque los buenos estaban todos emigrados, estaban aquí o estaban en otro lado, y los cuatro pobres que quedaban ahí ocultos y apartados. O sea, que a mí no me cuenten la brillantina y la patallita por bulerías en Jerez y en la línea de la concepción y en el otro. Cuento chico. Flamenco y pueblo andaluz es una gran mentira. Ahora se está trasplantando al pueblo andaluz, con eso te digo, las escuelas y tal, eso no ha sentido nunca. El flamenco fue expulsado, de hecho, de Andalucía. A finales, principios del siglo XX, prácticamente, al final de los cafés cantantes, prácticamente expulsa. Para que veas. Oye, ¿y de Madrid, Joaquín? Porque hay un tema, ¿no? Con lo de las comunidades y el momento de que la cultura pasa a ser como más prioridad, objetivo de las comunidades, donde Madrid queda un poco desplazada, ¿no? Con respecto a la... ¿Cómo...? Bueno, Madrid, en definitiva, la razón que tiene política histórica, yo creo que trasciende, y es lógico y es natural que no goce de los privilegios que tendría si fuera una comunidad que no tuviera la capitalidad. Para mi forma de verlo, porque hay cosas más importantes en ese sentido. De tal manera que Paco de Lucía está aquí con quince o catorce o quince años. ¿Qué coño tiene que ver Algeciras en su formación? Puto ro de foie. ¿Qué tiene que ver en su desarrollo artístico? Puto ro de foie. ¿Quién pone un museo para ver cómo trincan pasta y turismo? Algeciras. Camarón. ¿Qué hace en su tierra? Comerse los mocos. En fin, pero no tenía el mérito Madrid tampoco, eh. Cuidado, que es que esto que aquí ahora se pone es mentira también. O sea, Madrid es la capitalidad. Y la capitalidad nos da muchos beneficios, que es lo que no queremos decir. Pero claro, luego tenemos que saber que todo el mundo esté contento. No estar con nosotros compitiendo como está haciendo estas gilipollas, perdonad. No, no, me estás perdonado. O sea, alguno, no lo miráis. Esta tía queriendo competir ahora con otra tía. Si tú eres necia del culo de la equitativa. Vamos a ver. O sea, ¿cómo podemos querer esto y lo contrario? Pues lógicamente, Madrid no atiende demasiado. Y en el fondo, en el fondo está bien que la isla de San Fernando tenga su museo de Camarón. En el fondo, en el fondo. Claro. Injusto, injustísimo. La isla de San Fernando lo único hecho es meterle un día en la trena con alguna razón. Le estuve ahí diez días en la trena. Pero... Y yo iba a la línea donde vivía en la Tunara, todos los veranos en esa época, aquí estaba llenando el Palacio de los Deportes y allí ninguno de medio pelo de la línea le echaba cuenta. Estaba en la Tunara. Cosas chungas. O sea, de ahora... Te quiero decir que todo es un cuento y una utilización y que yo creo que hay que saber extraerla. Madrid... En proporción menor y como tú lo quieras, pero tiene que tomar la actitud que toma Nueva York y que toma todas las grandes ciudades y Berlín y todas las grandes ciudades del mundo. que esto es un mundo de aluvión donde se hace el curro, donde se hacen las carreras, donde se lucha, donde se sufre y tal... Y que uno luego se va a descansar a su pueblo. Y en su pueblo, luego ya le reconoce a uno. Ya está. Yo creo que es así. Que no hay que buscarle más pie al gato. Diciendo eso, ha sido el gran... El espacio promotor del flamenco en el mundo ha sido Madrid. Desde aquí se ha lanzado al mundo todo lo que se ha lanzado. Las compañías de danza anteriores... ¿Cuál es la razón? La capitalidad. No hay ninguna razón más. Hace cuarenta años o venías a estudiar amor de Dios o no había otra formación posible. ¿Cuáles eran las razones? La capitalidad. ¿Que eran los fenómenos de mi anterior? No. La capitalidad. Donde estaban todos encuadrados por cojones para poder hacer algo. Hoy eso está diversificado y está muy bien diversificado y hay infraestructuras en todos los lados. Muy bien. Eso está bien. No sé. No sé. Esos rollos... Primero las divisiones políticas y las banderitas y los géneros artísticos y tal. Claro. De hecho, hay un montón de escuelas en el mundo de flamenco que se han nutrido, ¿no? Los maestros que... Como cincuenta mil. Pues fíjate. No, cincuenta mil escuelas. No, cincuenta mil. Cincuenta mil alumnos de fuera de España. Claro, claro, claro. Que muchos de ellos han puesto... Y es otra de las razones, después y muy por debajo de la obra de los artistas memorables cuando viajaban, después y por debajo. Pero después, la institución y la entidad española, vamos, del flamenco española, que más se ha hecho porque el flamenco está en todo el mundo, se llama esta casa. Pero a larguísima distancia de todas las siguientes. Pero casi dicen cincuenta mil alumnos y pueden ser perfectamente casi veinte mil escuelas. Sí. Sin ningún problema. O treinta mil. De hecho, bueno, nosotros hemos viajado bastante por ahí, de pronto... Te quiero decir que cuando ha habido una compañía, un artista y tal, que se ha ido a Toronto, se ha ido a Tokio, a Osaka, se ha ido a Melbourne, se ha ido a Canadá, donde tú quieras, o a Argentina, donde tú quieras, siempre se ha encontrado un público que había generado por favor de Dios. Siempre. Y viceversa. La obra de calidad de los grandes artistas, los artistas importantes en los teatros del mundo, nos han traído muchos alumnos. Claro. El más Gades. Claro. Que no es una cuestión de mérito ni no mérito. Eso es así. Eso es así. Joder, qué bueno, ¿no? Cuántas cosas. Interesante, ¿no? Vaya chaparrón, Joaquín. Mucha chaparrón. No lo digo por lo de fuera. Pero... Así aprenderéis. A un verborreico. A un verborreico. A un verborreico. Claro, la verdad, nos da estas cosas. Y cómo piensas, Joaquín, y cómo piensas que está el tema de la cultura ahora, o sea, qué recorrido tiene, en qué estado está, cuál es tu opinión, ¿no? Está muy enferma. Está, sí, ¿no? Muy enferma. Son muy malas épocas, muy malos tiempos para la cultura. Es posible que haya sido siempre así, ¿no? No. ¿No? Esa no... Me refiero... Me digo mi percepción. Claro, claro. Es a lo que me refiero. Que la percepción de todo el mundo, siempre, en todas las épocas, puede ser también un poco así. Es decir, es que no es muy buena época, ¿no? No, no, no. Bien, eso siempre está. Claro. Pero yo sí tengo esa perspectiva por los años, para ver cómo las cosas van como a peor. Quiero decir, ahora mismo... Ahora vosotros estáis compitiendo, no con otros músicos, de otras músicas, de otras especialistas, actividades, de otras temas. Estáis compitiendo con una industria de negocio, del espectáculo, que nada tiene que ver con la cultura, nada tiene que ver, pero que eso es lo que tienes mayoritariamente encima. Y que lo ocupa todo, ¿no? Y que lo ocupa el 80%. Os dejan ya un huequecito ya muy pequeño para que todo lo... Eso no pasaba, por ejemplo. Claro. Y ese espacio, es verdad que había menos gente, menos tal, pero ese espacio no. Y el anhelo de capas pequeñas de la población siempre, pero el anhelo de cultura, yo recuerdo épocas del franquismo todavía por mi edad. Y yo recuerdo anhelo de jóvenes vallecanos, quizás buscando, como todo joven rebelde y tal, aunque no tuvieras todavía una concepción política de la vida ni nada, pero buscando, y vamos, en fin, iniciativas, aquello del gallo vallecano y tal. Pero el franquismo es muy contestatario todo, pero con una fuerza, el crudo amigo del UNESCO de aquí, de Tirso Morlina, con una fuerza cultural. Te quiero decir, que todos esos elementos, que eran elementos casi de aluvión que se iban generando con naturalidad y con... eso no existe. O existe algo que el establiz mental te dice, pues voy a hacer el no sé qué o no sé... Pero no hay nada vivo en la sociedad en estos momentos de... Claro, está la gente, está todo el mundo como bastante anulado, ¿no? Con el tema de... Eso es. No hay iniciativas, no hay... No hay chispa, ¿no? No hay chispa. No hay chispa y no hay petición tampoco. Es que para mí es lo más grave. O sea, que para mí es una contradicción gordísima. Digo, ¿cómo cojones unas generaciones que tienen tanta formación en comparación con las anteriores? Sí, paradójico, ¿verdad? Paradójico. Pero luego el pensamiento, tal, las cosas... Sí, están conformistas, ¿no? Con lo que hay, ¿no? Yo creo que también están como bloqueados los canales, ¿no? Es decir, el que quiere... Sí, claro. Claro, claro. Porque todo lo que entra, y entra mucho todo el rato, es ese 80 o más, yo te diría, ese porcentaje inmenso de cosas hechas para el entretenimiento puro sin fondo, ¿no? Bueno, en ese sentido yo pienso que está peor. Nada más, no... Puede haber cosas mejores, el patio y cosas... Yo sé, yo coincido contigo. Infraestructuras... Yo coincido contigo plenamente. Pero no. Pero no. Es complejo. Mi pueblo, Fonlabrada, ahí hay una biblioteca, en el teatro, es una biblioteca inmensa, maravillosa. La biblioteca está siempre vacía. ¿Qué pasa? Pero vacía. Pero vacía. Y son unas instalaciones, vamos, de cagarte. O sea, de... ¿Qué pasa? Pues que los que están dentro no quieren problemas, y lo que quieren es... Libro ordenadito, tal... Pero no van a buscar y a promover y a... Vamos a los colegios y vamos a... Tal y vamos a montar este circo, vamos a hacer algo para... Potenciar la lectura de la gente. Motivar ahí, ¿no? Y luego la gente tampoco, claro, prefiere... Claro, hermano, lo sacas de bolsillo, ves ahí las cuatro mentiras que te quieran contar, o lo que sea. O sea, que en ese sentido digo que tiene mucho más adversario la cultura. No, no, sí, sí. Es que la corriente es brutal, ¿no? La corriente arrastra, arrasa con todo. O sea, para moverte un poquito tienes que, ¿no? O sea, tienes que tener una inquietud... Mucho más, mucho más empuje... Y una consistencia y perseverancia, ¿por qué no? O sea, es... Yo cuando me desespero mucho con esto, que me pasa a menudo, me acuerdo de la barraca, ¿no? Y de Lorca. Y bueno, también la verdad que hubo momentos donde las cosas eran peores, ¿no? O sea, lo que le costaba a esa gente y todo lo que había por hacer, ¿no? Era... Tremendo. O sea, que también hay comparaciones donde salimos ganando, hay que decir. Pero bueno, eso es solo para confortarme a confortarme. No, no, yo creo que son muy malos tiempos para las artes en general y para la cultura... Creo que son muy malos tiempos. Sí, porque está todo en un sitio que no... Y el flamenco está incluido, claro. Que el flamenco está incluido, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Totalmente incluido. ¿Cómo se sale de la película? No tengo ninguna idea. Es algo muy jodido. Yo espero que llegue un momento en que la saturación de todos esos canales de bazofia que hay por ahí, llegue un momento en que la gente ya empiece a oler y empiece a generar una resistencia o una cosa de esas, y por eso se genera un movimiento. Un algo, ¿no? Otra vez un rivaigo en el asunto. Hasta que no cambie, yo creo que hasta que no cambie la cultura de raíz, es decir, hasta que los que tienen que enseñar cambien la forma de enseñar, todo eso no va a cambiar porque realmente... Bueno, es la única manera de que cuando los niños sean mayores tengan esa capacidad. Claro, Joaquín antes lo ha clavado, ¿no? Es decir, cuando en los colegios y en los institutos y en las universidades, el razonamiento, ¿no? La filosofía, ¿no? La forma de organizar el criterio, ¿no? Dentro de las cabezas de cada uno, que es lo que en realidad genera búsqueda, ¿no? Inquietud. Si eso no está bien organizado desde chiquititos y bien organizado, pues bueno, luego, o sea, quiero decir... Es que basta. Es que de verdad que basta, quiero decir. Por supuesto que tener una educación cívica. Es una asignatura importante, un conjunto de asignaturas importantes. Si tú quieres, tienes que tener un adiestramiento manual físico, que también te lo tienen que dar en el colegio. Tienes que tener, estructurar el pensamiento, el matemático, que es el lógico, por un lado, y que ese te da todo el acceso que tú quieras a la física, a la ingeniería, al conocimiento científico, pero con la pura matemática. Porque el gran error que hay ahora también es ir dividiendo en casillitas a la gente. Tú a ser ingeniero, no sé qué, a tomar por saco. Llegó el nuevo elemento científico, tecnológico, que tal, y te dejó seguro. Chaval, te especializaste... Quiero decir que no, la formación no va a ir. Estudia matemática, estudia filosofía, estudia... Trae un comportamiento, quiero decir, unos estudios de lo que es la sociedad, sociales si tú quieres, y físicos y algo artístico, punto. Y serás un ser libre con capacidad para moverte con la velocidad que necesita el mundo que tiene que tener. Pero eso ocurre aquí en España, básicamente. Sí, 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 supongo. O sea, claro, el problema cultural, o sea, el problema es un problema que tenemos nosotros aquí en el sur de Europa, en este país en concreto. Es una cosa muy dolorosa, ¿no? Con el potencial que tiene el país, ¿no? Que es que sea... No, venga, vamos a seguir parcelando y a poner etiquetas e historias. Y lo que pasa es que, fíjate, también, yo ahí estoy en contradicciones a veces también en mi pensamiento, no sé si le podría aclarar algo. Por ejemplo, me da la impresión, dentro de Europa, me da la impresión que Francia quizá ha sido un estado muy protector de las artes y la cultura en general, comparado con otros. Pero, en cambio, no encuentro obra de calidad francesa en ningún género importantísima. Que eso es paradójico, ¿no? Digamos, en esa palabra me muevo. No, no, claro. O sea, a veces me da la impresión y me da la tentación de pensar que, gracias a que no se ocupan demasiado, todavía aquí quedan elementos mismos, con dos cojones, y potentes. O sea, que a veces me da que pensar. Claro, hay muchos sistemas, ¿no? El sistema americano, por ejemplo, que, claro, o sea, tienen otra historia, ¿no? Por ejemplo, la gente que hace de la universidad, no, o sea, no tiene que tomar una decisión a los 16 años de qué pasen en su vida. O sea, llegan, hacen estudios generales, y luego ya, allí, van perfilando con bastante lógica. Pero está a todos los niveles, o sea, la música, o el que vaya a ser matemático, vaya a ser lo que sea, ¿no? Abogado, etcétera, ¿no? Entonces, es otro sistema, o sea, Francia tiene este, que además... No, pero vamos, me refiero ya, en este caso, a la protección de las artes y la cultura, no tanto del sistema educativo, que no le conozco bien. Claro, claro. Al otro. Lo que me da la impresión es eso, que sí, que hay protección social, económica inclusive, pero los artistas, tal, cuando están más parados, o todo eso. O sea, que es un Estado más protector. Pero luego digo, bueno, ¿y dónde está el...? ¿Qué es lo que hay en los últimos 50 años, así, francés, de pegada...? Pues no lo sé. A lo mejor es que a mí no me llega, ¿eh? No, no, no. Lo más probable es que no nos enteremos. Puede ser. Eso puede ser. Lo más probable es que no nos enteremos, porque también es verdad que en España no... O sea, la cantidad de artistas españoles que por ahí fuera funcionan y alucinan con ellos, y aquí no saben ni que existe o que ni que existimos, es abrumador. Y muy vergonzante, por cierto, ¿no? Y dice, o sea, es paralógico decir, o sea, parece que esos Pirineos, a pesar de esto que hablábamos antes, ¿no? De los móviles y de... Sí, 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 sí. De la mega información que se puede manejar y, sin embargo, sabemos menos que... O sea, menos que nunca de lo que realmente estamos generando y estamos exportando, ¿no? Es tremendo. Sí, 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 claro. Es tremendo, ¿no? Claro, claro. Tal vez si tuviéramos alguna idea de eso, te dirías, ah, bueno, pues igual no... O sea, pero aquí desde luego poco hay que barrer. Si estamos en eso, ¿no? No, claro. Lo que pasa es que en Francia, yo no conozco mucho, ¿no? Pero entiendo que esa parte que tiene de soporte de las artes, que tampoco es... Si la comparas con Suecia, por ejemplo, tampoco es tan alta, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, sí que alivia un poco, porque aquí no es que no tengamos eso. Es que además tenemos un hándicap brutal. Es como si estamos... Si ellos están a más diez, pues nosotros estamos a menos treinta, ¿no? Es decir, aquí es como infinitamente complicado todo. Ni siquiera hay una figura jurídica para el artista en condiciones, ¿no? Entonces es como que, claro, ojalá tuviéramos los problemas que tiene Francia, ¿no? En ese aspecto. Fíjate un ejemplo. Por ejemplo, aquí hay unas carencias que es que ya casi, casi rozan en el absurdo. Esto se llenó de centros de salud, de hospitales, de centros culturales, de barrios, en todos los sitios. Hay infraestructuras a punta o pala. ¿Qué pasa con ellas? Que no se programan, simplemente. Pero, vamos a ver, no tenéis el personal que los está ahí, que los está pagando. ¿No tenéis la infraestructura? ¿Qué coño pasa? Sí, sí. No es accesible, ¿verdad? Bueno, evidentemente hay que dotarle de algo de presupuesto, pero es que no se trata de inaugurar y trincar la comisión de los metros cúbicos de hormigón, hijo mío, que es lo que ha pasado en este país. Claro. A toneladas. Eso es muy fácil. ¿Cuántos metros cúbicos de hormigón? Me toca tanto. Vamos, ya está. Eso, claro, esto no. Esto son nóminas, son cosas que van a los bolsillos de la gente. Comprendiendo esa parte que es la corrupción brutal del país de los últimos 30 años. Sí, sí. Pero, digo que no es mucho más, es un poco de presupuesto y dejar acceso. Acceso. Aquí tiene usted las instalaciones, aquí tiene usted tal. Yo no le voy a cobrar para nada. Ustedes encárguese. Mueva el culo también. Son productos artísticos a la vez que artistas. Muevan el culo y vendan tickets. Por su cuenta. Y de aquí se quedan ustedes con eso. O les cobramos mínimo o lo que sea, pero que eso se mueva. Sí, hablemos, ¿no? Y nosotros, además, nos vamos a encargar que en el bar donde estamos enclavados, vamos a hacer la promoción, además. Y ustedes encárguese de traer gente de otros lados. Algo, no sé, quiero decir, por lo menos algo para movilizar y para dar… La verdad, aquí hay cada funcionario ahí en su puesto… Cada uno tiene su papelito corto. No, esto tienes que hablar con, no sé… Los concientos a qué hora son. Mira, es que ahí ya cerramos. Yo qué sé. Claro, es lo que hemos tenido que hacer. Este tipo de cosas, digamos, que son, que son, digamos… Eso yo, para mí, de verdad, que es… para empezar a azotar y… Y fíjate que tú antes decías de Francia, ¿no? Un poco hablando de tal… Y yo con Rafaela, ¿no? Con Rafaela Carrasco, te gira por allí, por Francia, por el sur de Francia, tocando en auditorios en el campo. Sí, sí. En el campo. Dices, aquí no va a venir Blas. Aquí no hay… O sea, es que yo no estoy viendo nada, ¿no? Y luego está todo… Y de repente llega la hora de la función y está… Y lleno de niños. Niños, jóvenes… O sea, público variopinto, de todas las edades, con mucho interés, con mucho respeto, con mucho conocimiento, ¿no? Del protocolo, de cómo funcionan. Y luego, o sea, bueno… Envidiable. 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 Referencial. Bueno, Joaquín. Pues nada, chicos. Ha sido… Vamos, me voy sabiendo. Ha sido una verborrea. ¿Cuánto he aprendido, Joaquín? Si queréis una cervecita… Claro, que se ve muy bien. Luego tenéis ahí la sala grande, ¿no? Ahora que vayamos. Sí, ahora las tres ahí echamos… Muchas gracias, Joaquín. Nada, te ha sido un placer, ¿eh? Ha sido un gusto la conversación. Me ha desahogado mucho. Nosotros llevábamos planeando esto, lo que pasa es que… … … Gracias por ver el video.